Con su venia, apreciado diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, da pena ajena escuchar a la coalición Va por México venir a atacar a un presupuesto preocupado por mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos más vulnerables Da pena escucharlos no reconocer el aumento sustancial al ramo 12 dedicado a la salud Da pena que no reconozcan el significativo aumento destinado a las vacunas para salvar la vida de mexicanas y mexicanos En 2019 teníamos 2 mil millones presupuestados para vacunas En el proyecto que nos mandó Hacienda a esta Cámara de Diputados para 2022 Habían 28 mil millones Hoy, con los ajustes que se hicieron en la Comisión de Presupuesto serán 30 mil millones de pesos para las vacunas en beneficio de las mujeres, de los hombres y de los menores de este país Pero eso, eso son incapaces de reconocerlo Porque ustedes apostaban a que no hubiera vacunas Ustedes cualzopilotes aspiraban a que en este país hubiera caos en un momento de pandemia Ustedes son incapaces de reconocer que en 2021 hemos vacunado a la mayoría de las mexicanas y mexicanos ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de ustedes, desde que abrieron la oportunidad en Estados Unidos se fueron a vacunar al extranjero y no esperaron su turno, como el resto de los mexicanos